hola buenas y jugadoras y bienvenido un día más a mi canal darch que no estoy a este capítulo 66 de monster superlíe! si tío si, monster superlíe! bien! bueno ya que se va tío, vamos entrando de cañola, le pongo el sonido ya sabéis que siempre se lo quito, se lo voy a poner ahora nada más entrar, cuanto me deje ¿no? pues ya sabéis que hay que reclamar 800 cosas en este juego, pero un huevo, pero bueno a ver vamos 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 que es para hoy tío, tengo prisa, no sale nada, ah ya decía yo, me quedo todo esto, muchas gracias a todos, bla 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 venga vamos a la configuración, musiquita, musiquita, ahí está, y esto está mejor, vamos allá reclamemos cosas, tengo pasta de, bueno, de los bingos y eso ya sabéis y ayer salió por la noche una piedra de los verdes de la que hace falta Tiger aquí en la tienda, eh me ha costado poco, no me costó mucho, pero la compré por lo que voy a comprar esto para Tiger cuando lo ascendamos, que suba rápido de nivel todo vale, ya perdió casi 100.000 pelas tío, en un momento, ¿sabes? pero bueno, me dieron una de esas piedras, ya digo para ascensión de Tiger, Tiger como podréis ver, veis, ahora me faltan 4 en lugar de 5, porque me vendieron ayer una de la tienda y lo compré 300.000 valet de ascensión tío, espero tener bastante pasta, lo tengo ahora, pero pero bueno, vamos allá, ven, tenemos que continuar acabando el mundo 8 en difícil iniciar ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? acabar el mundo 8 en difícil y ya pasamos al mundo 1 en extremo, chicos y ya ahí es donde conseguiremos las piedras que nos faltan para nuestro amigo Tiger tenemos que pasarnos, pues 1, 2, 3, 4 y 5 fases, vamos al lío, venga, a ver si las pasamos en el capítulo de hoy entera y nos quitamos ya este mundo en completo y empezamos el 1 en extremo, sería lo suyo, depende de lo rápido que vaya luchando aquí, pero bueno no todas las frutas, mierda, siempre se me olvida la fruta de los astromones, tío hoy siempre quiero ir rápido y se me olvida, macho este es lo primero que volvemos por aquí, no me convences, tío, te voy a dejar tonto por si acaso, no sé tiene pinta de que me va a reventar, venga, a ver si podéis matar a uno, aunque sea bien, muy bien, de hecho chicos, así me gusta, habéis matado a uno Arturo deja tonto esto otra vez, por favor, y el resto, hostia, este pues no, no ha muerto esta vez, pero bueno, están las últimas que lo importante Arturo, por favor este tiene menos ataque ha matado, tú lo vas a matar, seguro y los otros dos que le tenga este bien, la baja al ataque, genial muy bien, vamos a ver Arturo, por favor, a lo tuyo gracias Arturo y el resto, pues a ver si tú lo matas no vale y tú dara que a ver si lo matas genial perfecto, venga, segundo vea vamos bien chicos, vamos bastante bien vale, aquí sería porque me han puesto otro que ya no sé yo si fiarme yo creo que el robot es el más choco de todos estos, creo, eh, no sé no estoy seguro voy a intentar matar a una abeja, no sé me da mal rollo vale, vamos a bajar el ataque a la abeja y menos mal que lo hemos hecho porque ataca tres veces así que ojo que cuando vemos a una abeja hay que matarla del tirón, eh, lo más rápido que podamos porque hace tres ataques a la vez así que que matara a esta ya matara tú y tú dara este dale, al menos ya la abeja no nos va a atacar perfecto muere matara este soy bien, bueno, pues matalo tú ahora ya está, venga, ya con estos dos esto lo paso seguro estoy guardando los especiales para la última oleada ya sabéis, me han dejado tonta esta mujer oh, Dios, me he equivocado con el igual le ha mal dado, ¿no? pues ya está me he equivocado, eh, le he dado Tiger en vez de atar a Arturo, pero bueno, como está tonto pues ya está todo el mundo por él, uuuh, paliza ala perfecto, vamos bien de vida todos los especiales llenos, debería poder pasarme esto sin problemas uuuh, todos robots, tira bueno, vamos a empezar con el especial de Tiger el especial de este y el especial de esta vale, uno menos quedan dos, yo a ver si puedo matar un robot vale, está, quedan estos dos robot es chungo, eh, ve de cuatro golpes en lugar de uno, también así que hay que tener cuidado con él ¿quieres por favor? estoy intentando, juro que estaba intentando apuntar a este, han atacado a todos o sea, este menos esta mujer y por qué no le estaba apuntando a ella pero lo he conseguido bueno, nos puede pasar sin problemas, chicos eso está bien a ver qué mierda me dan wow, mando un montón de pasta esto está bien soy millonario, eh, no veas guau ¿cuánto tengo? dos mil cuatrocientos y pico guau soy millonario veo ver a la aeronave y vamos a dar las frutas, tío que no me acordaba a ver frutas que tengo un montón van a ser para tiras 11 ¿por qué? pues porque Arturo está siempre un poco más cheto que tú, un poder cuanto antes te echáis a ti, mejor y esta mujer se va a llevar estas seis de premio vale esta se la va a llevar esta mujer que está Arturo, hombre para llevarlo más o menos en mi lado vamos a darse la esta, las 15 esto me lo guardo para subir a este lo más rápido que podamos y donde está mi Rey Baba aquí estás, Rey Baba que te gusta, eh venga, esto para ti eso es al 27 y con esta al... bueno, te quedas igual pero bueno guay, Rey Baba se está chetando y eso es bueno perfecto esto es lo más chulo de todos ¿y esto qué es? vale pues continuamos sin iniciar ahora venga, nos quedan cuatro fases al menos ahora va un poco más cheto run, ¿no? creo que es un nivel tan poquito más cheta a ver si podemos ganar buf, dos de estos madre mía hay que ir por esta gente primero que nada hacen varios ataques y no nos conviene podemos bajar el ataque a ese veis, son tres ataques y con el ataque normal me podría quitar muchísima vida así que hay que matarlos lo más rápido posible matarlo por favor gracias y el resto vamos por este por ejemplo vamos a bajar la defensa a Run, eh ojo han bajado la defensa de Run y va a sufrir ahora porque vaya por ella ¿veis? lo sabía ya va a ser grandísima ¿matarás? ¿matarás? dime que sí perfecto bájale el ataque anda nope bueno te vas a llevar el austria por no bajar el ataque ah, pues mira se le ha dado la sirena genial me viene bien que ataca la sirena porque ya sabes que la sirena al atacar veréis que se recupera ¿veis? entonces pues mola ha muerto de verdad se ha quedado un golpe tío pero pues joder encima me hace su especial matado a Arturo anda y tú y bueno segundo día vamos allá Run tiene un poco de menos vida que el resto a ver si podemos hacer que recupere esa vida tenemos que ir por los robots ¿eh? en los robots también pegan varios golpes a la vez uff no hemos bajado el ataque ojo son cinco golpes ¿eh? meten los robots tío cinco golpes chicos hay que ir por esta gente pero que ya cinco golpes tú de momento bien perfecto solo quedas tú ay venga deja tonto esto otra vez no lo hemos bajado el ataque pero bueno en especial las pelotas para este Arturo que lo que va a morir ya deja verlo matar Arturo para dejarlo uno de vida matado tío mata tú a este y tú mata a este dale a la sirena también para recuperar vida genial y venga último de hada tengo dos especiales debería irme bastante bien vamos a hacer desde Arturo primero que puede bajar la defensa a los enemigos ¿veis? a esta mujer hay que matar a este el primero diría yo o a los robots también pero bueno vamos a darle a esta a ver si la matas perfecto bueno están los robots pero no hay problema ¿por qué? porque tengo los especiales ahora y ya está ¡conseguido! venga dos de cinco faltan tres vamos rápido ahora me quiero acabar el mundo ocho en difícil vamos allá seré millonario otra vez wow dios millonario total ya con esto venga próximo nivel para la parte 13 de 15 ojo a ver si podemos hacerlo rápido uff cuatro así de primeras tío y dos son robots de verdad esto es una putada hay que ir por los robots me gusta esta gente dan cinco golpes tío este da tres vamos a ver espero poder aguantar bien me voy a comer ahora los cinco de este y los tres de la abeja vamos a aguantar no pasa nada está bien dejemos tonto a este mata a este tú para quitarme del medio ya y ahora todo el mundo por la abeja va a decir bajo el ataque bien hemos bajado el ataque no hay problema ya esto está hecho ya seguro vale para el arturo vamos por la abeja todos juntitos por favor acabar con la abeja genial ya está esto está hecho chicos sin problemas deja tonto este arturo el que tiene más vida ahora matalo y el resto por el tonto que falta muy bien paliza murió a la segunda oleada vamos allá chicos vamos bien a ver que sale ahora vale el robot hay que dejarlo tonto espero que nos falle Arturo por Dios como nos falle Arturo la cagamos tío vale la abeja casi está muerta perfecto baja la defensa mata la abeja por haber trabajado la defensa Arturo el resto pues por este mismo menos ataque genial como se nota que tiene menos defensa la sirena van a por ella tío qué cabrones nada más que recupera vida al atacar que si no matalo tío Arturo y todo a este vamos al ataque qué bien menos mal porque si no matalo bien pues esto está dale tú te dejo a ti matarlo venga última oleada solo tengo una especial pero bueno va a dejar tonto este especial a ver si podemos matar una abeja bueno yo que sé vale tengo los especiales no hay problema muere y muere alguna morirá perfecto ha muerto 3 y esta morirá ahora así que maravilloso chicos el puto amo toma ya no lo todo baby conseguido venga tío voy a ser millonario otra vez ¿verdad? wow tres estrellas tíos venga siguiente nivel vale queda esta y una más vale muere hay que matar al robot tío rápido bueno vamos a bajar el ataque eso me viene bien problemas es este la abeja la abeja ha dejado a este hombre a la mitad de vida tío estamos teniendo problema aquí en el principio solo no hace mucha ilusión pero bueno se nota dos sirenas y tu harta a este a ver si puede quitar bastante vida espera la crisis es más menos mal que no atacaba y bien menos mal que no atacaba y el tío y no lo mato porque saque hasta tonta si no se porque me ha hecho o me ha matado tiger me ha matado tiger qué cabrona ¿por qué? ah porque me ha atacado este pues yo sé que este ha hecho especial pero no ha visto no ha visto lo que ha hecho este tío me ha matado tiger qué cabrón tío tenía que hacerme el especial será cabrón puta abeja me cago en la abeja de los cojones tío tenía que venir por tiger en el último momento tú pues ahora va a costarnos bastante más pasarme esta zona con falta uno que da tres golpes o cuatro tío ay dios no pasa nada yo creo que me lo paso pero bueno no sé depende de lo que me salga ahora voy a tener que tirar de especiales me guste o no mmm 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 especial qué remedio es que no tengo más remedio tío voy a tener que tirar de especiales madre mía mira los que salen eh o sea cinco golpes cinco golpes tres y tres ¿sabes? joder pues va a costar un huevo esto yo creo que va a tener que ir todo sea por aunque deje tonto a este no lo sé tío me va a darle a lo mejor muero aquí me falta uno tendría que tirar de especiales me gusta no tío así que no me queda otra y no dejan matarlo tío no lo deje vivo cabrón bueno no matamos a este y a este seguro solo son las dos abejas vale y una tiene menos defensa eso está bien venga va uff uff Arturo tío lo han bajado a defensa dios dios Arturo dios vamos a darle a este y este que tenemos defensa pues vamos a poner lo hemos matado lo habéis dejado uno de golpe lo va a matar uy dios lo ha dejado uno tío me llega a matar a Arturo por culpa de estas dos que lo han dejado uno de vida y me quedo con sus mudas eh me mata a este y tú mata a este y ahora tengo que curar con la sirena porque si no me notan a Arturo Arturo está muertísimo tío último joder todos de cinco golpes tú jura 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 por dios jura 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 vale tenía parejo de la provocación veis aquí lo has dado a este vamos por este venga sé que tengo de especial no os preocupéis lo he visto oh dios hijos de he ido todo por él tío qué cabrón es tú especial vale yo creo que matamos a este vale y a este quedan dos pero mismo Arturo muere espero que no menos mal no han ido por Arturo no sé por qué pero no han ido tío por cura cura por dios sirena menos mal uff pues suerte hemos tenido menos mal que no han ido por Arturo porque podrían haberlo matado perfectamente hemos tenido la suerte de la vida es que me falta Tiger tío está costando esto por eso está muerto ya especial de Arturo va a hacer bastante ahora matado a los dos básicamente Excalibur morir ah por culo bien conseguido tío y eso que me falta el Tiger Tiger menos mal veis por qué me hace falta defender a Tiger lo más rápido que podamos es que poder dejar a dos aturdidos tío me vendría aquí por ejemplo en esta pelea hubiera dejado dos aturdidos y eso no me tenía que enfrentar a dos tío es que es la cosa pero bueno dos estrellas wow y último nivel chicos de este mundo 15 en difícil y aquí está el boss a ver si me lo paso ojo ojo porque como salgan muchos robots juntos o de estos o de estos avispas de esto no va a pasar mal dejamos a la avispa tonta y matamos a este por ejemplo vale vamos a bajar el ataque que eso siempre muera vale matalo tú no sé si no lo matas tú pero lo matamos con run perfecto venga va son cuatro oleadas esta vez no lo recuerdo tenemos que intentar llegar vivos como sea como sea tenemos que intentar llegar con todos los astromones vivos tío porque si no el boss nos va a reventar ¿eh? falta todos bien venga segunda aquí ya saldrán cuatro me imagino uff robots ¿por qué no? venga vamos a dejar el robot este tonto mientras no me falle Arturo tío como me falla Arturo la cagamos ¿eh? porque me revienta un fijo venga Arturo vale caña a este matado a este ya genial vamos por estos dos mientras que Arturo deja tonto el quemarote guau venga Arturo para este si vamos por este creo que tiene más vida vale murió solo queda uno este va a hacerse especial pero bueno no hemos podido evitarlo ya está Tiger otra vez hecho polvo tío uff está saliendo de arma vale pues va a este y mata a este sigue vivo ese en serio pues nada vale tercera oleada chicos detrás de esta viene el boss tenemos que aguantar como sea vivos aquí hay que hacer lo que haga falta tío a este tonto vamos por esta y es rápido uff van a atacar las dos tío han ido todos por este que cabrón han bajado la defensa tío van otra vez a matarme a Tiger tío otra vez queréis matarme a Tiger si erais cabrones pues no me doy la gana voy a curar no quiero que matéis a Tiger tío me niego matarás a este tú dime que sí no bueno un matador Tiger que remedio al menos quitamos a una abeja de en medio veis como iba por mira que cabrona me ha quitado más de la mitad de la vida tío que cabrona la abeja ha ido por ella van por él de hecho porque tiene lo de la defensa a lo mejor me lo consiguen matar y todo ojo es bastante probable que vengan a por mí ahora veis sabía que mataba hijos de puta van a por Tiger todo el tiempo tío que cabrones que están centrado en él tío han ido a por él por no querer hacer los especiales tenía que haber hecho los especiales y haberme quitado tonterías tío pero no no lo quería guardar para el boss verás tú para matar al boss ahora a lo mejor no me lo hago ¿eh? porque me falta Tiger y el boss va a estar haciéndome los especiales y tal me va a quitar un montón de vida tío no me lo voy a hacer ni de coña eh estoy bastante seguro bueno bastante seguro de que no me lo voy a pasar por culpa de que han matado a Tiger por la manera que los parió tú que asco me dan tío han ido a por él todo el tiempo macho es que asqueroso tío venga el boss a ver si lo mato yo creo que no pero bueno me falta el Tiger tío hola qué tal tío rogalem que tal rogalem te veo bien para meter tu la maniza te veo ya tendrá los dos tontos que van con él siempre veis ay dios vamos allá especial y especial vamos a intentar matar a estos dos lo más rápido posible tío esta no tiene menos defensa ahora mismo vale con la signa podemos curar en caso de emergencia vamos a ver si podemos matar a este si le digo juez vale de momento aguantamos venga mata a esa sirena y tú deja tonto que él al menos genial vale ese me ataca madre mía madre mía el boss no sé no me fío del boss nada va a hacer su especial no tengo que curar ahora con la sirena el día tener que curar con la sirena me gusta no pues vale vamos allá venga por el boss chicos vamos allá menos ataque bien a ver si lo matamos eh no sé sigue teniendo menos ataque no sé dependemos como cuánta vida quiten sus especiales como tiene menos ataque me quita menos pero un sitio no sé no sé nada cosa bastante tensa chicos especial de arturo viene bien porque le puedo bajar la defensa que no sé si la ha bajado pero no no se ha bajado se ha quitado la de menos ataque es decir y además el especial tú aquí trae un montón de vida que cabrón como no se llegue el especial de la sirena ya me va a matar la gran casi seguro menos defensa ahora es el momento de ataque venga sirena tío llénate dios otra vez el especial tío porque hace el especial tan rápido es que se le llena la barra súper rápido súper injusto tío se le llena barra de especial más rápido que a mí sabes da mucho coraje no tiene menos de fe y sobrevive por dios sobrevive una una yo creo que lo consigo también le queda menos defensa en nuestro ataque se va a quitar ahora pues a ver si lo conseguimos yo creo que sí no sé pero la vida que le queda yo creo que lo conseguiré no me hagan mucho caso pero yo creo que sí más o menos menos mal que va a pillar el especial con menos ataque tío y casi tío este ha conseguido chicos lo hago lo hago sin problema ninguno lo hemos pasado me voy a matar a Arturo de un sablazo y jala por culomos de mierda y eso que me habéis matado a Tiger incluso sin Tiger lo reviento y dice conquistamos al continente por segunda vez porque soy el puto amo y dice felicitaciones lo hiciste genial pero aún no te has encontrado a los astromones realmente poderosos y tú ¿hay más? aún tenemos un largo camino por recorrer por suerte eso significa que aún hay mucho espacio para crecer y tú vale adelante vencerá cualquiera dice Edu y ya está y casi ha subido el tío vale venga dámelo todo baby toma ya que de cositas eh joder completamos la misión principal bien y lo hemos conseguido lo que quería en este capítulo que era terminar esta misión completar el mundo 8 difícil conseguido y me dan a la estrella esta que creo que la puedo fusionar y hacer la evolución pero no lo voy a hacer porque bueno aquí al siguiente capítulo tendré pasta otra vez digo yo eh nuevas misiones disponibles entra en el bosque fantasma en extremo veis ya estamos aquí estamos a 4, 5, 6 a 7 misiones de conseguir la ascensión de nuestro amigo Tiger Tiger y tengo un montón de fruta de esta para cuando haga la ascensión tío se va a llevar se va a chetar cuando lo haga la ascensión va a subir rápidamente a niveles altos y eso es moda vale vamos a ver si puedo hacer la evolución que yo creo que sí donde está la estrella estás aquí pero sé que veis hay una no lo puedo hacer la evolución pero si puedo unirlo de 4 estrellas le subí a 4 estrellas a este me acabo de enterar venga venga aún así tengo 300.000 vale que eso es lo que me hace falta para la ascensión de Tiger ¿no? era 300.000 ¿no? sí vale vale chicos pues vamos muy bien vamos bastante bien vamos a empezar ya lo que viene siendo el mundo bueno los mundos estamos en dificultad extrema hemos desbloqueado el calabozo del dragón me parece muy bien es decir la tesia existen los astromones originales nacieron con un poder extraordinario que es el más parecido al de los mismísimos dioses y estrellas en la naturaleza entre los astromones originales se encuentran los dragones bestias feroces que exhalan destrucción sobre todos aquellos que buscan robar sus tesoros fueron sellados por la protección de los demás pero aquellos que se sienten capaces pueden adentrarse en sus guaridas uh estos nuevos esto no estaba esto pusieron la última vez que actualizaron porque esto estáis está pegada a esta si recordáis vale ya tengo acceso a esto vale saludo de domingo muy bien pues no puedo entrar pero vale bueno como decía tengo que pasarme este en el extremo veis y esto ya es lo jodido pero bueno hemos acabado del mundo 8 es difícil lo cual mola y en el siguiente capítulo empezaremos las misiones para ver si podemos conseguir ya llegar cuanto antes a la ascensión de Tiger y os recuerdo que solo tengo que hacer una misión esta veis para pasarme o sea luchar una vez en el mundo extremo la primera fase básicamente me lo paso y ya todo lo demás no es jugar en la fase sino hacer otras cosas veis dale un astromón 10 frutas que me lo dan aquí de la casualidad entra a la torre del caos una vez llévate llévate la victoria en el calabozo de la piedra estelar tres veces atrapa cinco astromones y entra en el calabozo de oro una vez y ya está y ya esto subir una gema más 12 o sea que como podéis ver solo hay que hacer esta pelea y seguramente en el siguiente capítulo creo que me dará tiempo a conseguir esto creo si vamos rápido que yo creo que sí haremos el calabozo estelar la primera fase para ir súper rápido y la otra igual y ya está me dan esto por cierto gracias y poco más así que venga chiquilochos se despide este capítulo no me acuerdo lo que sea de monstruo superlí como siempre os ha gustado por favorito si he suscribido el siguiente capítulo pues continúa donde le caña hasta el próximo adiós chicos chau